Advertencia. El contenido del siguiente video puede dañar la sensibilidad del público, ya que contiene lenguaje altisonante. Se recomienda discreción. Yo soy una persona que no tuve hijos, que no tengo nada, no tengo nada, nada. Yo tuve una vida muy prostituta en mi vida. Ay, mi hijo hambre en un carro del año porque mi compadre es rico. Paldilludo. La ponzoña es que se le para la verga al joto y pa' qué. El hombre tienes tú que hacer como el auto, como un carro, pa' saberlo manejar. Y no que le están... Yo perdí la... Virginidad, como luego dicen, que dan un mal paso, pero dan un buen paso. Porque la mujer cuando la rompen por la panocha, ya no hace shh, como víbora. Como víbora. Y cuando le meten la verga, ya no mea así. Por detrás y por los dos lados, porque uno, el homosensual tiene joto, es joto, pero le gusta que le metan la verga. Es más bonito que una gente, te chupe la panocha, que te metan la verga. No sea pendeja porque usted tiene más educación que yo, pero veo que usted vale pura verga. Y para mí, everybody me vale verga. Gilberto me dijo, tu papá tiene ocho meses, se murió. Bienvenidos una vez más, plebes, a este su irreverente podcast entre viejas. Y pues, yo soy Yoko. Yo soy Dalia. Y el día de hoy tenemos una invitadaza, la más irreverente de todo Culiacán, de todo Sinaloa. Es más, yo creo que nadie le gana en lo irreverente. Dice que si hay alguien que le venga a hacer el pleito, a ver si es cierto, porque ella le gana a todos. Así que, sin más preámbulos, presentamos a nuestra invitada, que es la Gilbertona. La famosa Gilbertona. Muchas gracias. Aquí estoy con ustedes, conviviendo a todo el público. Buenas tardes, les dice la famosa Gilbertona a todo público. Y no se les olvide que ya se acabó la lluvia, ahora queda el frío y la vamos a pasar todo mundo de lo mejor. Eso le dice la famosa Gilbertona. Y espero de todo corazón atenderlos a ustedes como usted se merece, de parte de la famosa Gilbertona, a todo el grupo que aquí está conmigo, a todo lo que da. Muchas gracias por la invitación a tu casa también, porque no a cualquiera recibes aquí en tu casa, ¿verdad? Pues sí, aquí está, aquí estamos, por la calle, ¿sabe qué? Todos saben dónde viven. Oye, ¿pero no vivías aquí antes? Por la calle del Lobson, no sé cómo se llamará. Y aquí estamos, aquí estamos, pues ya dije y lo sigo diciendo. Ahorita en este mundo hay mucha, hay mucha fuga de personas que hay mucho, mucha cosa mal, mucho, mucha gente obesa, tanto como mujeres o hombres, no se cuidan, pero por ni modo, cada quien es el arquitecto de su vida, les dice la famosa Gilbertona. Es su frase célebre esa, ¿no? Y no se les olvide que todo en la vida no hay araña que no llegue a media para él, y el que presta es pendejo y el que pague más es pendejo. Por eso yo no le presto a nadie, ahora otra. A ver. Yo soy una de las personas que yo sé que le caigo gordo a toda la provincia. Acá va. Porque eso, ahorita, hay, hay personas de sexo opuesto que me han dicho que me morí, ya quisieran. Pero eso lo hacen para agarrar en el YouTube. Más fama. Todos los fans para que los sigan. Pero eso no se vale porque tú sabes que un mitote alza muchos seguidores. Y por eso, esos hijos de su rechingada madre Jotos lo hacen muerto a uno, lo critican, y que Jotos es esto, y que yo soy esto, pero no se miran la cola. Y eso es lo que yo digo. A mí me importa pura verga porque nadie, nadie, nadie lo mantiene a uno. Así es. Y lo único que he dicho, que toda la gente que le he prestado es ratera y es chingona y es mala paga también. ¿Por qué dices, perdón? ¿Por qué dices que soy mala paga? Porque ya me ha pasado. ¿Y para qué prestas tú? No, no, me han chingado con trabajo. Ah. El huevo ese del Marcos, ahí me chingó con cuatro mil pesos. Fuertes declaraciones. Y otras personas más que son criticonas, pero no dicen, yo hice dinero por Gilberto. No, pura verga. A lo contrario. Ah, ese Jotos ya ni llenaba el escenario, dicen. Pero no, ¿qué le hace? A mí me vale verga. Yo vivo mi vida. El cabo es cuando lo parieron a uno, lo parieron biche. Así es. Y aquí está la Gilbertona Vivita y Coleana. No envidio tanto yo, por eso les digo yo a todo mundo, yo no me creo nada. En segundo lugar, yo soy una persona que no tuve hijos, que no tengo nada. No tengo nada, nada tengo. Hay, tengo amistades y no me quejo. Falsas. Y eso lo digo resiquedito. Y luego otra, yo soy una persona que todo el tiempo, yo digo lo de aquí de Culiacán, todo eso lo deben de reconocer los presidentes, pero se hacen tontos. Está lleno de mierda aquí. Nomás saca la cuenta cuántas toneladas de mierda salen aquí y se revientan los tubos allá y es una peste a mierda por donde quiera. Eso había de ver el gobierno también. Ahora otra. Toda la gente vive a su criterio y luego, como dicen en la tele, ahí sale una vieja enseñándoles a lavar las manos a las viejas y luego hablando del machismo. Si tú tienes una pareja y la conoces y de los primeros cambios te pone la mano, te da un chingazo o no te respeta, ya te chingaste. El hombre tienes tú que ser como el auto, como un carro para saberlo manejar. Porque si se te sube así el hombre, si te pega una vez, te sigue chingando. Y también la engañada, ¿no? Y eso se lo digo a todo mundo. Y hay que fijarse de dónde viene aquella araña fumigada, quién la parió y todo. Pero eso no existe ahorita. Ahí se va. A lo contrario, dicen, ay, los hijos, dicen los padres, ay, mi hijo hambre en un carro del año porque mi compadre es rico. Paldilludos. Paldilludos. Eso es lo que tienen. Oye, es que, ¿verdad que la educación comienza, pues, desde los padres? La educación la trae uno desde que lo pare la persona. Así es, viene de los padres. La maestra es un cero a la izquierda allí. No, te ayuda, no te ayuda. Con todo respeto se los digo a todo el maestro. La maestra no compone chusma de plebes porque los plebes son los estudiantes, son unos malignos, bien dados, que pasan por aquí, me quitan la luz, hacen barbaridad y media, no me respetan porque ellos son irrespetuosos. Por eso yo les digo que la maestra no trae la educación. La madre, a como ve el niño, le va diciendo, oye, esto está mal, y esto está mal, y esto está mal. Eso es lo malo, lo que digo. Así es. Ahora yo, te voy a platicar, yo tuve una vida muy prostituta en mi vida. Ah, eso ya sabemos. Mi vida fue un fango. Pero te gustó, o sea, si te gustaba esa vida o no, si te gustaba esa vida o nomás lo hacías por necesidad. No, 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 yo, yo trabajé de mochis para allá en todas las partes. Pero tú quisiste, o sea, te gustaba. Sí, yo quisí. Te gustaba. ¿A qué edad te diste cuenta de tus preferencias? No, yo, yo perdí la virginidad, como luego dicen, que dan un mal paso, pero dan un buen paso. Porque la mujer cuando la rompen por la panocha, ya no hace shh, como víbora. Como víbora. Y cuando le meten la verga, ya no mea así. Ya no, ¿cómo mea? No. ¿Yo sigo cerrada? Mea, se ha aguado. Tengo cesáreas, ¿no? Pero cuando es señorita, así mea, mira. Shhh. Oye, yo tengo cesáreas, sigo siendo. ¿No te has fijado? Sí. Y quiero que sepas. Cuando vaya al baño voy a ver cómo hago así shh. Sí, como víbora. Como víbora. Así es. Y el hombre nunca lo estrena a la mujer tampoco. Porque el hombre primero se tiene a la Carlota y a la Manuela. ¿Cuál es la Carlota? Pues esta es la Carlota y esta es la Manuela, se hace la puñeta, muchacha. Y luego ningún hombre estrena a la mujer. Ellos se estrenan solos. Y oye, tú te estrenaste por atrás, pero por delante no. Por detrás y por los dos lados, porque uno, el homosensual tiene joto, es joto, pero le gusta que le metan la verga. Pero es la misma, es la misma. ¿Pero te gustó a ti meterla? A mí me gustó. Por eso, por eso decían antes, hay que quitarle la ponzoña para trincarlo. Oye, Gilberto. La ponzoña es que se le para la verga al joto y pa' que todo. Ay, estas prácticas de la Gilberto. Bueno, eso pues ya, 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 ya. Ya sabemos eso. Por eso te digo, pero yo, yo, a mí, lo que me da mucha envidia y todo, yo digo que aquí, en la Artal Kunis, la sociedad, ponen unas tiras largas, rojas. Alfombras. Porque van a romper a aquella vieja. Y en los ranchos se las cogen a las plebes a las 13 años y no necesitan ese trapo rojo. Y se la pasan más felices que estos ricos que se la dan de beso. O como cuando son los 15 años de las niñas y ya, ya se van. Mira, esa, esa presentación que dan los padres cuando la persona tiene 15 años, es que ya, ya el padre la presenta en la sociedad para que, para que baile y le metan la verga. O sea, el papá hace eso para que le metan la verga, pues sí. Así es. Lógico, ¿no? Así es. El primer baile y todo. Eso es presentación, es fiebre. Está como, está como eso que le, que todas las viejas ahorita andan con el pelo amarillo. Hijo de la chingada. Blancas de la cara. Hijo de la chingada, madre. No hay algo que hacer. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? ¿Eh? ¿Cómo tendríamos que andar? Yo me siento, yo me siento. ¿Tú traes el pelo rojo? ¿Eh? ¿Tú te lo pintas rojo? Yo me lo pinto rojo. Pero ahorita, todo el viejerío usa el pelo amarillo. Amarillo. O anaranjado. Y luego, blancas como sábana, salen ahí en la tele las viejas con el pelo planchado, todas las reporteras. Ah, bueno. Unas con cuatro ojos, ni bien se ven. Esas viejas se llevan hablando del machismo. Se llevan hablando que hay muchos asesinatos. Ah, tú dices las feminazis. Eso nunca lo van a componer nadie, porque el asesinato todo el tiempo ha habido. Todo el tiempo ha habido. ¿Qué opinas tú de las feminazis? Todo el tiempo ha habido. Ahora, como digo, en este mundo está lleno de inmundicias. Todo, todo, todo está valiendo verga. Antes yo me acuerdo que se casaba la persona y tenían que saber de dónde depende él, el muchacho, de dónde depende ella, ¿no? Ahora no. Si es hija de una muda, va pa' adentro y le meten la verga. Si es hija de que tiene un mole en su casa, porque hay mujeres que tienen hijos de diferentes vergas, lo siento mucho decirlo, porque hay mujeres muy puercas. Y la quieren tanto, porque ¿qué no ves que si es su mamá? Y la mamá tiene que buscar el pan de cada día para mantenerlos, porque el padre, ahí nos vemos cocodrilos. Yo tengo hijos de dos padres que no valgo verga yo. Yo tengo hijos de dos papás, no valgo verga. No, pues sigue tu ruta para que completes el mole poblano del cielo. No, pero ya me operé, ya no voy a tener. Ya me operé, ya, ya no voy a tener. Ah, ya, ah, ya, pues puedes culiar con todo mundo. Por eso te digo, ahora yo a los 12 años yo me fui, yo tuve el primer chingazo y yo no me dejaban trabajar en los negocios allá. Porque estaba chiquita. Porque tenía 15 años, no me dejaban. Oye, Gilberto, ¿por qué tú tomaste la decisión de irte de tu casa, independizarte, siendo muy jovencito? Porque la familia de mi mamá decía así. Ay, ay, Lupe, tuvo un hijo así. Jotito, pues. Lupe. ¿Tu mamá se llama Lupe? Y eran de la Artas Cunha, pues, de aquí. Criticaban mucho, pues. Sí. Mi abuela vivía en la Zaragoza, del casino al dar vuelta. Allí vivía ella. Por eso te digo yo que, que antes era la persona que no quería los Jotos. Ahora no. Ahora los tienen en un pedestal, ¿verdad? Dicen, ay, mi hijo es un arquitecto y que mi hijo es este y que mi hijo es el otro y todo. Lo alabas. Pero sí, en este mundo hay personas muy finas que yo las reconozco. Hay personas que tienen mucha educación porque aquí donde yo vivo, nadie, nadie de aquí, con todo respeto, los vecinos me han dicho un mitote, una pregunta que no me guste, nunca. Qué bueno, qué bueno. Te respeto, pues. Y, sin embargo, la gente que ha venido a visitarme me ha preguntado, ay, Gilberta, ¿por qué vendiste allá? Y, ¿por qué te viniste para acá? Y yo les digo que eso. No, no quieres hablar de eso. Cero por este error. Así. ¿No quieres hablar sobre eso? No, eso no. Entonces, porque la gente metiche y chismosa. Pero, pues, es que si eres famosa, la gente quiere saber de ti. No, no. Una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me chingues. Porque mucho faldilludo, nada menos. Aquí ha venido gente que me dice, Gilberta, quiero tomar contigo. No, le dije, yo no tomo con nada. No tomas, pues, no tomas nada. No, no tomo con nada. No. Pero tú sola tampoco. Sobre de qué, sobre de qué le dije, qué pretendes que yo tome contigo, le digo. Porque yo no soy pendeja, ¿eh? Yo no soy pendeja. Por eso le dije yo a él. Hay saber, hay que saber con quién. ¿Qué pretendes, le dije yo? Yo te conozco este día nomás. Y tú me invitas a tomar qué pasó, qué quieres. Tú sabes qué es lo que quieres. Que yo te platique algo para dar mi toteando faldilludo. Y ya no se paró aquí. Ahorita el hombre es faldilludo y mi totero. Ay, también, ¿verdad? Ya se hicieron como las viejas. Sí, está muy peor que las mujeres. Las mujeres son mujeres, pero los hombres son faldilludos, mi toteros, preguntones, hechones. Parochudos. Todo, todo tiene. Hay hombres que no respetan al sexo porque así es la cosa. ¿Cómo consideras tú? Vamos a ponernos en ese plan. Ahorita está en moda la chupada de cul. Ándale. Y esto es una cochinada. ¿A ti no te gusta que te lo hagan? No. ¿Lo has hecho tú? ¿En alguna pareja que hayas tenido? No, no, no. Mira, hablando al grano, es más bonito eso que te cojan. Es más bonito que una gente te chupe la panocha, que te metan la verga. Es más bonito. Pero tú por el culo. No, 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 no. Te estoy diciendo, hay hombres que les gusta mamar la panocha. Les gusta más eso que meterla. Y eso, que no ves que la boca es caliente y te jala el bisturí como moco de huíjolo y te lo mama y te hace acabar en la boca. Oye, ¿a ti te gusta que te hagan eso? Pues si no tiene ella. No, no, pues eso ya pasó a la historia. A mí ya me lo hicieron. Por eso te digo yo que es más bonito que lo pastoreen a uno. No hablo nomás de la panocha. Y no que le están a... Pero a ti no te gustaba meterla, pero sí que te la chuparan. No, no. ¿Tampoco? No. ¿Nada te gustó con la verga? Eso es otro rollo. Eso, no, pues cuando uno trabaja en cabaret no se acuerda de eso. O sea, puro coger y vete, coger y vete. Pero o sea, ¿nunca te enamoraste o algo así? Allí no hay amor. No, ahí pues en otros tiempos, no sé. No, no. ¿Nunca te enamoraste nunca? No. De nadie. Así fue. Ni de niño, nada. Sí. Pero yo tenía uno que nadie lo tiene. Yo no salía de los negocios allí. Allí. Me invitaban a cenar, no iba con nadie. Me invitaban a dar la vuelta a San Felipe o allá a Rosarito. No salía con nadie. ¿Y aquí estoy sentado? Te dabas a respetar. Yo nunca he perseguido golletiales que me den cómila. No busco eso. Yo lo que busco es esto. Como las viejas de ahora, ¿no? Esto, lo que busco. ¿Cuánto tiempo viviste en Tijuana, dijiste? No. Yo viví toda mi vida en Mexical, en Tijuana, en San Luis de Colorado. Ah, gira. En Caborca con Marcos. En Guaymas, en el Río Rita. Todo eso trabajé. En Caborca, en Hermosillo, con la Lucili, con la María Luisa Morayla. ¿Quién es Marcos? ¿Eh? ¿Quién es Marcos? El de Caborca. Tenía burdele en Caborca. Era dueño ahí, pues, lo de los burdeles. Y trabajé en el Río Rita, en Guaymas. O sea, la gente que nombra son los dueños de los burdeles. ¿Y qué hacías tú en el burdel? Me hablaban para culear y yo me dejaba y me culeaban. Sí, pero pues yo, a lo mejor y bailabas también. No, 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 más culeaba. No era table, era burdel nomás así de coger. Como casa de citas. En todas las, en toda la prostitución, para ganar dinero no hay como la frontera. Claro. No, las que bailan nomás ganan lo que les tiran ahí, ¿no? Las que bailan ganan más. Porque si te saca a bailar el macho, te paga. Pero si no quiere coger, nomás gana lo que le he dicho. Si te fija, si tú tomas con él, te paga. Si tú bailas con él, te paga. Y si tú te dejas coger, pues, nomás que quieres que cobrara de laido. Porque luego dicen, da y dejé la cartera. Y mentiras. Y adiós. Adiós, cocodrilo. Te rusquetean. Oye, ¿y los burdeles de Tijuana, fuiste a los famosos, el Hong Kong y las Adelitas y todo eso o no? No, 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 no. Yo trabajé en Tijuana, en La Camellia, en La Cueva del Peludo. En La Cueva del Peludo. Y en el 20 Bar. Sí, pues, también son famosos. ¿Cuál te gustaba más? No, pues, como uno paga patentes, pues, tiene uno permiso de meterte en todos los burdeles. Ah, ok. Eso no sabes tú. No, es un permiso allá. Todo el tiempo el jote y la puta tienen que sacar permiso allí para putear. Ya saben, si quieren. Porque no te dejan, te meten al bote. ¿Cuántos años dijiste que tenías cuando fue la primera vez que te metiste a prostituir? ¿15? No. A mí el primero que me metió la verga fue en Guamuchil, un muchacho allí donde estaba. A los doce, dijiste, ¿no? En Guamuchil, todo un relojote grandote en esa escuela allí. Sí, pero ahí te... Pero para prostituirte. Pues, me prostituí a ese plebe también. Oye, pero fue abuso. ¿Eh? ¿Fue abuso o sí quisiste tú? No, no, fue un montón de plebes que me cogieron allí en Guamuchil. Pero porque tú querías, pues. En la escuela, sí. No fue abuso, pues, nunca te abusaron de ti. Y después fue mi tía Angelina por mi mamá y nos venimos para Culiacán y vivimos en la Zaragoza. Con la abuela. Y después mi papá compró allí donde la casa vieja. Ah. De allí, y allí crecimos todos. Oye, Gilberto, ¿tus papás cómo tomaron cuando tú, cuando supieron que tú eras homosexual? No, pues. Estaba muy satanizado, ¿eh? Se enojaban. ¿Quién estaba más de acuerdo? ¿Tu mamá? ¿Quién te apoyó más? ¿Tu mamá o tu papá? Ninguno. Te dieron la espalda, por eso te fuiste. Sí, ninguno. Porque yo me acuerdo que aquí donde, por esta calle donde vive la Lupe Machetes, por la, por la, por esa calle, se murió una amiga mía en Nogales. Y se murió porque le pegó la presión, porque se enamoró del padrote. Y se murió y todos cooperamos y la trajemos aquí a su casa. A velarla. Y fui con mi mamá yo esa vez. Y saqué de la bolsa yo un dinero y le dije, tenga. No me dijo, yo no me, yo no, yo tengo vergüenza, yo no quiero mantenerme de tu culo. Así me dijo mi mamá. Ya grande. Sí. Ya grande, ya estaba. O sea, nunca te aceptó, nunca. Se murió y no te aceptó nunca. ¿O no? No. No, se murió y siempre me ocupó. ¿Y cómo fue tu relación ya de grande con ella? Bien. Ya después cambió, pues. Sí. ¿Cambió su manera de pensar? Sí. Pues sí, es que yo vivía con un muchacho y me vine del 88 para acá. Ya ves, no, que no te habías enamorado nunca. Me vine del 88, lo dejé para allá. ¿Y por qué? Porque yo le puse una carta a mi mamá que me iba, que cómo se encuentra. Y me va diciendo en la carta, Gilberto me dijo, tu papá tiene ocho meses, se murió. ¿Y de qué murió? Entonces, no había teléfono ni nada. Y la recibí la carta como a los 20 días. ¿Tardaba tanto en llegar una carta? Tardaban mucho, sí. ¿Y de qué murió tu papá? Lo mató un carro aquí en el centro. Entonces, yo no me di cuenta y yo, pues, me vine. Estaba chiquillo ahí. Sí, me vine. Me vine y ya me quedé aquí con ella y me tocó sepultar. Y sepulté también a un hermano mío que se llama Leonardo, que tocaba en los burdeles. Y ese cada rato me echaba al bote también. Uy. ¿Sí? ¿Y te tocó la respuesta? Bueno, no, nada de cosa. Y como te digo, pues, eso, pues, ya es coche y vieja. Y ahorita, pues, estoy muy, muy agradecido con todos los seguidores de toda la República Mexicana, de parte mía, que la pasen muy bien, porque ya pasó el tiempo de calor. Ya se acabaron los animales rastreros, ya se acabó el calor. Ahora va a ser muy bueno para todo el ser humano para todo el ser humano que me estoy yendo. Y les dice la famosa Gilbertona a todo mundo, me quiero, no me quiera, que la pasen bien. Ey, pero todavía no nos vamos. No, no, ya sé que no, pero de todas maneras es la misma. Yo estoy diciendo que la pasen bien todo mundo. Que no se les olvide que la depresión mata a la persona y pónganse a vivir. Ir y luego otra. En la vida hay que esperar uno lo malo y lo bueno, porque no todo el tiempo es vida y dulzura. La persona, hay personas que se enteran que se le muere el padre, les pega depresión. Hay personas que porque se enojan con el marido les pega depresión. Eso, eso no debe de ser. Hay que seguir adelante y adelante y adelante y ponerse verga atrás para que digan que es pistola y para que vivan muy felices. Ese consejo se los doy a todo mundo, tanto el sexo masculino como el femenino. Y cada persona es el arquitecto de su vida. Si tú quieres ser ratera o quieres ser matona, es tu problema. Uno no está por cumplir y uno no cumple antojos ni enderezas corrobados tampoco. Y es lo único que estoy diciendo en todo el mundo. Ahora, la persona que no me quiera ver. Que no vea. Ni modo, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Ustedes saben muy bien que el sol sale. Para todos. Para todos. Pero a cada quien les va bien y a cada quien les va mal. Entonces, no hay que agüitarse porque el sol sale para todos. Y si te agüitas, es porque eres. Y si te agüitas, es que ya chingaste a tu mano. Bajita la mano. Oye, pero oye, tú bien famosa y te gusta ser famosa y todo, pero ¿por qué no te gusta tener celular ni redes sociales ni nada de eso? ¿Cómo? La tecnología, no te gusta tener nada de celulares, nada de eso, pues. No, no me gusta. ¿Y así te harías más famosa? No, no, así estás bien. Oye, pero, por ejemplo, lo que pasó ahorita que llegamos y que estabas, no sabías dónde había dejado la llave. Te quedaste encerrada y cómo. Por eso es bueno tener un teléfono. ¿Qué tal si no venía yo? ¿Te ibas a quedar encerrada? No, pues me acuesto. A ver la tele. Así es. ¿Qué tal si le pasa algo aquí al fulano, Dios guarde, pero ya no viene y te abre? No, así es. No, no. Mira. Para una emergencia. Una persona, una persona como yo, es cierto, yo no me niego. Yo, yo no puedo decir que venga alguien aquí a dormir. Si es vieja, mucho que mejor. Más respeto. Pero a mí no me conviene porque las viejas son rateras. Pero no todas. ¿Me estás oyendo inútil? Ey, nosotras no, eh. Sí, sí es. Porque yo, bajita la mano, sin escupir muy ancho, yo no sé lo que tengo. Claro, claro. Es que no terminas nunca de conocer a nadie. Exactamente, exactamente. Yo no sé qué tengo y lo digo, rezo y quedito. ¿No tienes tú a nadie de tu confianza así más que a él? No, 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 no. ¿Se te va a caer? Ay, me cayó en el pie. Pues, la marciana, pobrecita, pobrecita, está enferma. No viene porque está enferma, está recién operada. Es tu mejor amiga la marciana, la he escuchado muchísimo. ¿Eh? ¿Es tu mejor amiga la marciana? Sí. ¿Desde qué edad la conoces? ¿Desde qué edad Sonic? Sí, me conoce hace muchos años. Yo a la marciana la conozco, primero llegué yo al carrizal que ellos, porque yo llegué al carrizal cuando Chuitapia compró 80 hectáreas allí en el carrizal, en los sebanitos. compró dos 80 hectáreas y por eso conocí ese rancho yo. Ah, ok. Y de ahí te quedaste con esa amistad. Sí, entonces, por eso yo, y como era mi vecino él, me invitaba para el rancho aquí, para que yo les hacía comida. Yo me acuerdo que les hacía unos cazuelones de sopa, carne, toda esa comida les hacía, y no me arrepiento, y todavía hasta la fecha me escupo para guisar yo. Eres muy buena, yo no soy gente cochina más que verga. ¿Te gusta mucho la cocina? Yo, no, no tanto. No. Y aparte te cuidas, ¿no? Yo cuando hago chorizo, me pongo guantes, y esa persona no sabe, no sabe... Que los tacos, ¿quién sabe si...? Se limpia... Se limpia... La cola. ¿Tú haces chorizo con guantes? Hace poco, que hice carne con verdura, hice jotas, calabacitas... Y esta mujer con hambre, tú hablando de comida. De pollo y todo eso, leche, y me comí muy a gusto y cocí a la leche de vapor y para mí. O sea, haces un comidón para ti sola. ¿Eh? Haces unos comidones para ti sola. Sí, para mi sola. ¿Sí? No te da flojera. Por eso te digo. Entonces ya, ya te digo yo todo. Yo sé guisar. Planchar, lavar, todo. Yo, cuando iba con Teodorón a hacer sala, con Teodorón Ayala, allí todos los jotos los ponía él a bordar, a poner botones. Para que sepan de la vida. A coser medias así en el hilo. Era un joto que nos ponía a bordar a todos los jotos. Y a mí me decía, esta jota nomás viene a conseguir clientes y se va. Y es cierto. A eso iba yo. Y si conseguías. Sí, cómo no. Y entonces, en una ocasión, meten a todos los jotos al bote y a Teodorón también. ¿Y a ti no? ¿Eh? ¿Por qué? No sé. A ti no. ¿Qué pasaría? No, muchacha, ya estaba yo culiando el mochis allá. Ya, ya. Ya te habías ido. Yo ya me había ido. Y luego decía la policía, ¿y la pichona dónde está? No, le dijo Teodorón a ver dónde andar ese joto. ¿Quién es la pichona? Yo. ¿Y por qué se dice un pichona? Porque a mí me gustaba mucho vestirme de blanco. Ah. Todavía tengo el pantalón. ¿Que no te ibas a vestir de blanco ahora? ¿Eh? Tú dijiste que te ibas a poner un vestido blanco. Sí, pero no, no. ¿No? Más a gusto así. Todas de azul, mira. Sí. Combinamos. Entonces, por eso me decía la pichona, pero. No, ¿qué te decían pachuca también? Es allá en la frontera. En todas partes te decían diferente. Ah, ok. En la frontera me decían así. Y, 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 y puedo te digo. Entonces, no le dijeron saber dónde estará. Allá estaba. Y allá me hablaron por teléfono una persona. Ay, vieras que te sacaste la lotería. ¿Por qué? Le dije yo. Pues aquí a todos los joto se lo llevó la policía. Hasta Teodorón se lo llevó. Era cuando estaba Sánchez, se le dice por la, de la, de la, de presidente. Tú ni nacías, yo creo. No. Era, era cuando no le quitaban el trabajo a los, a los narcotraficantes. En ese tiempo. Acuérdate. No, pues no nacíamos. ¿Eh? No nacíamos todavía. No nacían, ¿verdad? No, yo soy un costal de años. Éramos como 20. Yo sí, yo sí sé. Oye, ¿ya tienes muchos años? No más que ahora, pues, le sentó la comezón a todo el gobierno quitarle el trabajo a las personas y eso está mal hecho. Oye, ya estás muy grande, ya deberías de tener, te digo, un teléfono porque te pasa algo y Dios guarde. No. ¿Quién va a saber? Si me pasa algo que le haces ahí, abran la puerta y ahí, si me hayan muerto, pues ahí está. Todos los días te viene a revisar este muchacho. Oye, Gilberto, yo te quiero preguntar algo. ¿Tu hermano, Huicho, siempre viviste tú con él? ¿Siempre vivieron juntos tú y él? ¿O en qué momento vivieron juntos? ¿Y cómo fue tu relación con él? Yo con Huicho me hice mucho responsable porque yo cuando llevaba con el doctor a mi mamá, con Gómez Palacio, o allí en la clínica San José, me decía así mucho a ella. Gilberto me dijo, tengo mucho ánimo de vivir porque el Huicho se lo van a comer los demás hermanos. No, le dije, aquí estoy yo, le dije, aquí estoy yo, no se lo comen nada. Y así fue. Se murió el hermano primero y después se murió mi mamá. Y ya, me quedé con el Huicho yo solo. ¿Y por qué tu mamá dijo eso que tus demás hermanos se iban a comer y que tú te quedaras cuidándolo? Porque los hermanos que tenía son muy méndigos. El Nayo que se murió y el Enrique también era muy méndigo. ¿Todavía están vivos? Pero ya chingó a su madre, ya están en el panteón, ya. Ya no hacen, ya no saben píldora, que hacen cagar esos hijos de la chinga. ¿Ya no te quedan hermanos? No, ya no. Me quedan nomás dos. Me quedan dos hermanos nomás. Éramos nueve. Ya se chingaron los otros seis, quedamos tres. Que era el, que era el de México y que era una hermana que tengo ahí en el otro lado. Y contigo tres. ¿Eh? Contigo tres. Conmigo tres. Entonces, tu mejor relación fue con Huicho, con el que... Sí. ¿Y a qué edad se enfermó él? ¿Eh? ¿A qué edad se enfermó? ¿A qué edad qué? Se enfermó, que cayó en cama. Ah, no, él cayó en cama porque, lo vuelvo a reiterar, uno es el arquitecto de su vida. ¿Tú crees que si yo hubiera sido una gente borracha, una gente que me gusta el perico, no estuviera aquí sentado, ahora si yo le hubiera invitado a toda la gente que sí voy y que sí voy y paseame, no estuviera aquí sentado y ya me hubieran matado. Desvelado. No, pura verga, a chingar a su mano la verga. Sí. Qué bueno, qué bueno que te has cuidado. Por eso te estoy diciendo que uno es el arquitecto de su vida y cada quien es como es y punto. Sí. Ahorita, por lo regular, ya los precios, todo está muy caro. La papa, fíjate que es tan simple, cuesta el triple. Todo está bien caro ya. Todo salió, todo es muy, salió caro, todo está muy caro, todo carísimo, está todo. Y aquí es que se acaba el mundo. Y la gente se anda quejando que no tiene dinero. La inflación, la inflación. ¿Eh? La inflación de los precios sube, sube. Muy caro está todo. Sí. Y ahorita andan la gente a la carrera porque el mes que entra va a ser día de los angelitos y de los fieles muertos. Y el Halloween ahí viene también. Pues a ver. No te disfrazas. A ver. Si estoy con vida voy a hacer eso y si no, pues no me gustan esas chingaderas a mí. No, pero nunca, pues, ni en los burdeles te vestías cuando era violento así. ¿Andas bien enferma? Yo te digo. Nos vas a pegar el COVID a la vez. Sí, a lo mejor. Oye, ¿cuál ha sido tu peor experiencia con algún amante que has tenido? No, no me quejo porque casi todos ellos eran clientes y no. No tuviste ninguna mala experiencia. No, no. Y la que digas tú, en mi vida he tenido una experiencia extraordinaria. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia a lo largo de estos 86 años que tú tienes? Pues mira, lo vuelvo a reiterar. Yo, lo único que te digo, y lo vuelvo a decir, lástima que uno se hace viejo, porque yo he dicho que la vejez es el diablo. Sí, ¿verdad? La vejez te hace vieja, te arrugas como pasa. Te chupa. Te echas un ped y te sale la mierda porque ya no detienes la mierda. No necesariamente tienes que estar viejo. No, eso sí, Diego, ¿está cierto? Tú crees... ¿Ya hay pañales para eso? Toda la persona que se hace vieja cambia a niñez. Porque llega el extremo de que te meas tú en la cama, te cagas y ahí te limpia a tu hijo, te limpia a tu tía, te limpia a todo. Y es una cochinada eso que estés en vida, que te estén limpiando el culo y la pepa. ¿Te da miedo llegar a eso a ti? ¿Eh? ¿Te da miedo llegar a eso? Que alguien te tenga que batallar, pues... Pues sí me da miedo, pero pues, ¿qué hago? Tengo que hacerlo la gringa, me pego, me chingo. Oye, pero tú estás muy bien, ni parece que tienes esa edad, yo pensé que tenías menos. No, yo tengo 86 años, voy a cumplir 87. El 10 de enero. ¿Danos tips de belleza? ¿Eh? Para mantenernos jóvenes, tips. El 11 de enero, si Dios me lo permite, a ver si no estoy en el panteón. Ay, no. Voy a cumplirlos. Oye, miré que te hicieron una fiesta y estabas vestida, con vestido de gala, bien chilo. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. Sí. ¿Quién te la hizo esa fiesta? El padre. ¿Bailaste mucho? No, me llevé nomás cumpliendo con las personas, con mis seguidores. ¿Sí te gusta a ti eso? ¿Eh? O sea, ¿sí te gusta estar yendo a eventos y cosas así? No, no, a mí no me gusta andar bailando. No. Oye, Gilberto, en algún momento de tu vida, tú dijiste, a mí me gustaría hacerme una operación, ponerme senos, hacerme algún arreglito, inyectarme hormonas de mujer o algo así. Ah, no, mija. Eso de inyectarse hormonas, solo se dan la muerte los pinches jotos, ya han muerto de eso. ¿No sabes? ¿Pero son hormonas femeninas? No. Todo el foto que se pone hormonas se muere. ¿A poco sí? Así le pasó al chiricuto y al neto que se llevaba en la agenda escuela aquí. ¿A poco sí? Hace mucho. Oye, ¿a ti te hubiera gustado haber nacido mujer? ¿O así te gusta cómo estás? Pues mira, sin hablar mucho ni babear tanto, esto, esto que yo estoy ahorita, no me arrepiento de haber nacido, no me quejo, todo el tiempo, todo el tiempo me he movido a trabajar como sea. Y como sea, pero he trabajado también. ¿Nunca has envidiado a una vieja? Yo trabajé 14 años con doña Chanita, la mamá de la Norma allí, 14 años. Y enfrente también trabajé. ¿Eso era un burdel? ¿Qué hacías ahí? Le lavaba la ropa a todas las que parían por la panocha. Ah, ¿era sanatorio? Lavadora, sí. Y trabajaba con la chana allí haciéndole mandado, lavándole el servicio. Esos fueron tus trabajos decentes. ¿Ese? Esos. Y luego, pues así me extendía a barrerle allá al licenciado, y así ya cuere y todo. Pero, y en los sábados me iba a Costa Rica, a Taluña, cuando estaba trabajando aquí. Todo el tiempo me ha gustado tener esto. ¿A quién no? Así es. ¿A quién no? Temo es que yo no me pesa, ni me arrepiento lo que haber dicho, hecho. Todavía lo digo. No me quejo y no me arrepiento, y sigo igual, sigo al tirante y sigo al millón. Y puro para adelante. Y puro para adelante. ¿Hasta qué, hasta qué terminaste de estudiar? ¿La primaria? Hasta tercer año. ¿De primaria? Cuquita Tinado fue mi profesora. Ah, ok. Y cada rato iba a mear y me agarró en la movida que me gustaba la monda. ¿Por qué? Porque cada rato iba a mear yo. Y le decían los breves, Gilberto se va, se va a congenar a que le metan la verga. Pero ahí todavía estaba chiquito, ¿no? Ya. Sí, ¿cierto? Decía que iba a la escuela, dice, pero iba puro al baño. Sí, fui a la escuela, ¿cierto? Nomás que fue mi tía Angelina por mi mamá, porque mi papá gastaba todo el dinero en las putas ahí en Guamúchil. O sea, ¿qué? Y se la trajo. Le ponía el cuerno a tu mamá. Sí. Y mi tía Angelina, pues, era muy buena gente. Me voy a llevar a Lupe, le dijo, José, si te quieres quedar aquí, quédate. No, le dijo, mi papá pura verga, me quedo, me voy con ustedes. ¿Quién es Lupe? Pues, mi papá. Ah, ok. Le dijo a mi tía Angelina. Ah. Porque mi tía Angelina fue por Guamúchil por mi mamá. Ajá. Sí. ¿Y ya nunca quisiste volver a Guamúchil? ¿Eh? ¿Ya nunca quisiste volver a Guamúchil? Yo ya, ya no he ido para Guamúchil. Voy a visita, pero no a quedarme. Oye, Gilberto, entonces tú, tú no, tú no te despediste de tu papá. Tú supiste ocho meses después, ¿verdad? Yo no, a mí mi mamá no me mantuvo, a mí mi papá no me mantuvo, a mí, a mí nomás me parió. Oye, y si quisieras decirle algo a tu papá que ya no está aquí, ¿qué quisieras decirle a tu papá? Porque no alcanzaste a despedirte de él. ¿Qué le dirías? No, pues a mí me vale ver que se haya muerto. A mí me importa ver que se haya muerto, porque la muerte es hermana de uno. Yo no me voy a poner a profundizarme que se murió tampoco. ¿Nunca fue un buen padre? A la verga. ¿No fue un buen padre o sí? No, 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 no se está tratando de que es bueno o es malo. Para mí… Pero eso se gana, pues, el respeto. Ok. El respeto se gana, ¿no? Pues sí, pero no, 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 no hay respeto ni que ver. Oye, y cambiando de tema ya mejor. Fíjate, fíjate, si no será, si no será tonto mi papá, pobrecito. Él trabajaba en el Club de Leones, porque mi tía Natalia era el Leona. ¿Ustedes qué van a saber de Leona? Con trabajo, ¿saben dónde está la panocha? ¿Qué es eso? Sí, el Club de Leones, donde está la Allende, así. ¿Eh? Donde está la prepa Allende, ahí está el Club de Leones. A ver, ¿qué te quiero decir, Leona? Contéstame. ¿Ustedes son educadas? ¿Eh? Bueno, ahí les va para que sepan que conmigo se dan tres sentones de verga. A ver, pues. Leona, quiero decir que está apuntada ahí en el Club de Leones con la sociedad de todo el mundo que va. ¿Ah, eso dijo a ella? ¿Que el Club de Leones, dije? Era Leona, mi tía Natalia. Ah, ok. Y el marido de ella también. Porque era la alta alcurnia. Sí. Entonces, allá acomodó a mi papá ella. Entonces, mi papá esa vez no fue el que barre. Y si hay una cartera de 10 mil pesos, ya la estuvo guardando el viejo pendejo hasta que le dijo al licenciado. ¿Le apareció el dueño? No, él, él se halló la cartera. ¿Me estás oyendo? Él se halló la cartera. Y cuando llegó el león allí con su esposa, le dio la cartera porque allí traía su credencial de lector y todo. Y le dijo, Ay, Chema, gracias, gracias, Chema, Chema. Muchas gracias. Uy, como tú no hay nadie. Viejo pendejo, yo le doy pura verga. Yo me la cojo. Y eso es lo que tenía mi papá, muy honrado. Y eso, pues. ¿Y tú no eres honrado o qué? Sí. Pero, ¿sabes? Yo creo que lo hizo, no sé. No, ya es que mi papá no era así. Yo sí. Tú sí eres bien. Yo, fíjate. Yo en cada hotel que voy me robo toallas. No, ma. Hotel. Que ya no te van a querer aceptar en los hoteles. Porque agarras las toallas. No, me quieren mucho las que trabajan ahí. Te los regalan, es más, va. Sí. Hasta autografiados. Sí. Oye, ¿y qué opinas de los juguetes sexuales que estabas hace rato diciéndonos? ¿De qué? Los juguetes sexuales, ¿no nos decías que una de plástico? Ah, no, no me gusta eso a mí. No, a mí no me gustan esas cochinadas. A mí no me gustan libros así, a mí no me gustan ese cochinero. Pero tú nos preguntaste a nosotros. ¿Qué? Tú nos preguntaste a nosotros. ¿De qué? Si nos gustaba eso. Ah, sí. ¿Pero por qué? A ver, di. Ah, porque yo les pregunté, pues, a ver si les gustaba. Pero ahorita dijiste algo en Chile. ¿Qué dijo? No, a mí no. Estaba explicándonos de eso. Hay viejas que compran consoladores, hay viejas que compran esto. Que no es lo mismo, ¿no? Porque tienen ganas de coger, se quedaron con ganas de coger y de todo. No hay como la verga, ¿verdad? No es como la verdadera verga original. La sinuña. Así es. Por eso te digo así que, así es. Oye, ¿y pero por qué saliste tan grosera? ¿Eh? ¿Por qué eres tan grosera? Pues ni modo, eso. Digo, yo también lo soy, pero tú me ganas. Está como, está como te voy a contestar cuando le dijo Jacobo saludó a la María Félix. A ver. Oye, María le dijo, supe en la prensa que te estaban cobrando el centenario de oro que te regaló Jorge Negrete, le dijo. Lo vas a pagar o qué, le dijo. A ti no te importa, le dijo a Jacobo saludó a estos chinguitos, sumar usted mi totero verga, le dijo. Si se, si me lo cojo o no me lo cojo o si no lo pago, Jorge me lo dé a mí y se enoje quien se enoje, pero yo lo entrego verga. Oye, como el anillo que le dio la Belinda, el nodal, ¿no? Sí. Que se lo andaba queriendo cobrar. Así es. Por eso te digo. Y así hay muchas cosas, así que la gente, pues, está, está pendeja porque, pues, ¿pa' qué se mete? Y quiero que sepas una cosa, que María Félix tuvo un hijo y fue Joto nomás. Sí. Un Joto, único hijo Joto. Se murió. Sí. Sí. Ay, María le dijo, ¿por qué regalaste todo? Son cosas que a ti no te importan, mi totero, pal de yudo, que con las chingales. Así le dijo. Al reportero. La María Félix era una persona muy grosera, muy de esto. Y ya ves, fue la mujer más hermosa del mundo. Ya ves, se casó con Agustín Lara. La Irma Serrano también estuvo, también. Oye, me mandaron un mensaje que te dijera algo que te ibas a enojar si te lo digo. No, no me enojo. ¿Te lo digo? No me enojo. Dime, dime. Dice, dice un jarocho que tienes boca de cuchumite. Cuchumite. ¿Cómo? Dice un jarocho que tienes boca de cuchumite. ¿Qué es eso? ¿De qué? Cuchumite. Dile que digo yo que él tiene culo de cucuribichi también. ¿Pero eso qué significa? Que es cuchumite. Dile a él que qué le importa que de otra gente. Paldilludo, dile. ¿Pero qué es? ¿Qué es? No, no sé qué es eso. ¿Por qué te lo dije? No sabes tú. Pues me dijeron que te dijera, pues. Por eso, pues yo no sé. ¿No sabes tampoco? No, no sé. Bueno. No importa, verga. A mí lo que opine la gente pendeja esa. Muerta ya. Karen, verga. Así es. Nadie te mantiene. Solo un atajo de muertos de hambre. Mira nomás a hablarte para esto. Fíjate. Es que pregunté que si qué preguntas te podríamos hacer. No, pues no sabes tú. Pregúntale que si qué es. Pero contigo no se ocupa ni preguntar. Tú sola dices todo. Sí. Todos, todos. Mira. Hay, en este mundo, no te has fijado, que hay personas que tienen cara de caballo. Sí. Hay viejas que tienen cara de caballo. Ay, no. Hay jodidos que tienen una cabezona para esa encochis. Oye, ¿eres muy despectivo tú con la gente? ¿Eh? ¿Eres muy despectivo con la gente? ¿Cómo? Que eres muy despectivo. O sea, ofendes, pues. ¿Por qué? Pues así nació, ¿no? No. Ofendes mucho, pues. La gente se ofende por eso. Muchas viejas. Muchas viejas, como te lo vuelvo a reiterar. Les gusta mucho pintarse el pelo de amarillo. Tú nunca te lo has pintado. Tienen que ser gringas a huevo. ¿Nunca has sido güera tú? ¿Eh? ¿Nunca has sido güera? Siempre has traído el pelo rojo. Siempre. Has sido pelirroja. Sí, porque ¿qué no ves que no puedo pintármelo de otro color? ¿Y qué tiene? Porque mi pelo está muy maltratado. Ah. Porque yo cuando trabajaba en la prostitución, me lo pintaba color miel, color verde, su rapa, blanco. Oye, rápate y te sale nuevo. No, vete a la verga. Rápate la cepa. Sí, sí me la rapo. Oye, Gilberto. Ay, cargas la pinche panocha. Antes el hombre agarraba, te agarraba la panocha y agarraba los pelos y te los agarraba. Como un cavernícola. Pues así dice un dicho, no tuviera pelos porque así latina. Ahora no parece estar porque está agarrando el viejo ahorita. Agarran la panocha a la vieja y le agarran la panocha. Suavecito se siente. Le agarran el bisturí de la pepa. Se siente suavecito. Sí. Oye, Gilberto. ¿Tú no te rasuras? ¿Eh? ¿Tú no te la rasuras? No. Yo te hago todo el pelo. Oye, ¿y por qué dices que por qué las mujeres se pintan el pelo de este color, del otro, y estás diciendo que tú también te lo pintabas así? Porque hay gente que le queda y hay gente que no le queda. A ti sí te quedaba, pues. No, no, no. No, no me cuento yo. No me cuento yo. Yo soy un sexo opuesto, yo no me cuento. Ellas que se creen mucho. Fíjate, nomás fíjate en todas las, la, 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 la tele que abres. Salen las viejas limpiecitas de la cara aquí y luego con el pelo planchado y unas viejas cuatro ojos así que, que a ver, que dan, dan consejos como te, como te, como te, como se alabarse las manos. Que hay mucho machismo, que hay, que hay, toda la vida ha habido machismo. No, no, más ahorita. Y tú. Hay hombres que le pegan a la mujer, hay mujeres que le pegan al hombre también, porque hay viejas muy garañonas. Oye, tú para ser joto, siento que eres muy machista. ¿Eh? Tú para ser joto, siento que eres muy machista. Dices muchos comentarios machistas. De que la mujer sirvió, tiene que servir para tener hijos y cosas así. La, la, la mujer es mujer y yo soy, yo soy otra persona. Sí, ya sé. Y ese pendejo que chingue todo a su madre. El del Insta. ¿Eh? El que le hizo la pregunta. Ay, chinga tu madre, dijo la Gilbertona por la pregunta. Hay cabrones que, que preguntan a los pendejos y son más muertos de hambre que los perros no te dan ni para una coca. Esos hijos de la chingada. A ti no te gusta que te traigan comida, lo que tú quieres es dinero. Yo no. Dinero, ah, dinero. Porque en primer lugar, toda la gente, todo el macho que quiere conseguir una pepa, ¿dónde quieres ir a comer, mi hijita? Para poderse la culiada. Y eso, valora mucho a aquella vieja andar persiguiendo que le completen el cerote. Oye, mejor, directo al hotel, ¿no mejor? ¿Eh? ¿Para qué comer directo al motel mejor, no? No, no. Yo sé, verga, yo no te oigo bien, pero eso sí te digo. Un cabrón que queda bien con una vieja. Digo yo. Fíjate que yo soy, ¿no? Ok, sí. Yo soy una persona jota, pero no pendeja más que verga. Respetable. Todo el hombre que te invite a completar el cerote, lo siento mucho, es muy corriente. La dama, cuando un caballero queda bien con una dama, le invita a un centro nocturno a bailar. Flores. Otro rollo. No que estar tragando. Ay, estoy comiendo aquí en el Panamá. Ay, estoy comiendo en los barcos. Ay, estoy comiendo aquí tortas. Unos serotones de tortas así como chinos, que a mí hasta asco me da fe. Oye, y la foto no puede faltar de la comida. ¿Eh? Que le toman foto a la comida también, ¿no? Ay, no. Chingar a tomar comida. Y entonces, ¿cuál es tu comida favorita? El pollito con las verduras cocidas. Usted está enferma de la pepa porque el pollo no tiene ninguna vitamina. No sea pendeja porque usted tiene más educación que yo, pero veo que usted vale pura verga. El pollo está engordado con 30 días y tienes más vitamina tú en la panocha que el pollo. Porque el pollo está engordado en 30 días, fíjate. Ah. Y no tiene ninguna vitamina. Entonces, ¿tú no recomiendas comer pollo? Yo no como pollo. ¿Qué comes? Sí, como frijol en agua y sal, como arroz a vapor con mantequilla, compro asadera y me la reviento con chile chilpitines y me la como a gusto la asadera. Oye, pero es que ya uno no sabe lo que trae todo. Con requesón y me lo como también con miel de enjambes, requesón. Yo soy muy... ¿Todo del rancho? ¿Eh? ¿Del rancho te traen todo o qué? Sí, donde yo voy. Bien saludable tú entonces. Por eso te conservas así, que no pareces de tu edad. O sea, muy bien. Gracias a Dios. ¿Algún tip que nos des? ¿Eh? ¿Algún tip? ¿Una crema que uses algo? No, ahí tengo crema de coco, pero yo uso Nivea nomás. Sí. Ahí tengo una crema americana de coco. ¿Y qué consejo le das ahorita a las jovencitas en la actualidad? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué consejo les darías tú a ellas? Pues mira, yo no estoy, ni soy la doctora corazón, para darle consejos a las damas que están estudiosas, porque ellas se creen muy estudiosas. Lo mismo los machos hay que pasan en la escuela, los chubetes que tienen la madre estudiando, pero son unos plebes bocones, desletrados, hijos de la chingada, que yo no les puedo dar consejos. Porque yo no soy la doctora corazón. Porque si fuera la doctora corazón, se desmayan. Vale más, chitona. Bueno, voy a decir para que no se queden con la suspicacia. Aquí bajita la mano. Bueno. Si fíjate, no estaremos atrasados en la escuela. Hay profesores que se culean a los alumnos. Cuatro se culearon. Ahí salió en la tele. Vimos que dijiste. Bueno. Ahora otro. Salió que uno lo expulsaron porque se rompió a un plebe también en la escuela. También. Y estos plebes que pasan por aquí, esos plebes, ¿sabes qué es lo que hacen? A lugar de meterles la verga por la pepa a las plebes, se las meten por el culo para que no se hagan descubiertas. Oye. En la escuela. Me preguntan aquí. Sí. Me hacen una pregunta. Dice, ¿tú qué opinas de la brutalidad del machismo? El machismo todo el tiempo ha existido, lo vuelvo a repetir. Eso nadie lo quita. El machismo hace mucho que está. Hay, hay, matan a las mujeres como perros los hombres. Todo el tiempo ha habido. Nada menos, ahorita salió en la tele, que un julano mató a su esposa o a un niño y él también se mató. Ahí salió en la tele ahorita. Ese podría ser un buen consejo para los jóvenes ahorita en la actualidad. No, mi hijita. El que es, el que nace maligno, nace y no se endereza ni poniéndole agua bendita. Ni con consejitos. Yo no estoy por enderecer. Yo no cumplo antojo ni enderezo corrobados. Así es. Y lo vuelvo a reiterar, porque cada persona vive a como le da la gana y vive a como quiere y vive a como le conviene y vive todo como quiera y todo. Oye, Gilberto, discúlpame, ¿a ti alguna vez alguna pareja tuya te llegó a pegar? A mí nunca me han pegado. Ni que fuera pendeja. ¿Y qué opinas de las personas, de los hombres, que las mujeres, sus esposas le pegan? ¿Qué opinas de que las mujeres les pegan a los hombres? Pues mientras caiga vagres. Que son bien pendejas, dijiste, ¿no? Porque hay, 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 mientras caiga vagres. Porque tú, si agarras un orejón que te quiere operar la panocha, te quiere operar los pies, pues ahí eres tú. No le vas a decir que no, porque tú vas a estar orgullosa o luciendo las nalgas de burrera trailer y las chichonas como cuernos de chivo así caminan así como pato canadiense. Oye, ya vamos a finalizar, pero te quiero hacer una última pregunta. Sí. ¿A ti te gustaría, cómo te gustaría a ti que la gente recordara a la famosa Gilbertona? Pues mira, esto, yo ahorita te voy a contestar esa palabra sin que nada me quede adentro. Yo, yo me da mucho orgullo y me siento como cola de, como cola de pavorreal que me critiquen mal o me critiquen bien. O sea, que hablen de ti nomás. Ahí te va la contestación. No hay publicidad mala, como dicen, ¿no? Sí, para que veas que conmigo se dan tres centones de ver. Sí, y te gustaría que te hicieran, ¿cómo se dice? Que te hicieran un ídolo. No, 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 que te hicieran. Tú me dijiste que cómo me recordarían. Mira, a mí me vale verga porque la gente es cabrona. Cásate y te vienen todos los defectos del mundo. Ah, pues ya conoces a la persona. Muérete, se te quita lo malo, se te quita lo bueno. Ay, sí, es cierto. Pobreza en el hielo. Qué pobrecito. Eso es todo. Eso es todo. Y te gustaría que te hicieran un homenaje en vida. ¿Eh? Que te hicieran un homenaje en vida. No, no, no. No le gustan esas cosas. No le gustan esas cosas. Muy bien, me siento muy, muy bien. Y para mí, everybody me vale verga. No me importa lo que diga la gente, no me importa nada. Muy bien. Se los agradezco porque hay fotos que me matan. Y hay una cosa también que se los voy a decir en público. Toda la gente se quiere mantener de esto. Pues sí. Es lo de ahorita. Sí. Es lo de ahorita, lo de moda. Todo mundo. Toda la vieja, por más arrapastrosa que sea, mierdera, anda grabando. Espero que no andes hablando de nosotros. Sí. Bueno, bueno, nos quedó el saco. Y eso tiene la culpa. Amiga. ¿Para qué les paga? Pues sí. El YouTube debe de pagar personas que saben hacer el video de YouTube. Claro. No andar, no andar que se murió Julano y es una jugu... O sea, tú traes coraje. Es mentira, porque pusieron la noticia que tú te habías muerto. Sí. Traes coraje con ese chisme tú, ¿verdad? No, 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 no me dio coraje, me dio gusto, porque ese Joto quiere que me muera. Pues aquí va a seguir vivito y coleando hasta que Diosito se lo quiera llevar. Hoy, gracias a Dios, y lo vuelvo a decir, yo ya te dije la palabra, que yo, ¿cómo quieres que me recuerden? A mí, porque yo soy una persona, que te voy a decir una cosa. A mí quien se muera me vale pura verga. ¿Me estás oyendo inútil? Te estamos oyendo. Y ahí queda. Y ahí queda, cocodrilo. Antes, se moría Julano, ahí voy, se moría Zutano, ahí voy, pero entró, entró el COVID mentado. La pandemia. Y luego yo llegaba a las casas, está cerrado ahorita, no puedo. Y ya dejé de visitarlas, a todo mundo. Se mueren ahora, no voy. Feliz viaje. No, y aparte, ¿para qué? Feliz viaje. ¿A agarrar virus por ahí? Adiós. Me saludas a Ledri Bar y Ledri. Pues sí. Allá. ¿Ya no te va a ver el muerto? No, no. Bueno, pues ya nos despedimos porque ya llevamos mucho tiempo platicando, que quisiéramos que fuera más tiempo, ¿no? Pero, para sacarte más, pero. Ah, bueno. Bueno. Como dices, el YouTube. Muchachas y jóvenes, más o más muchachas que jóvenes, muchas gracias por haber venido aquí a entrevistarme. Este par de muchachas y este joven, de parte de la famosa Gilbertona. Que la pasen bien y sigan trabajando. Porque hay veces que uno dice una cosa, el hombre pone y Dios dispone. Y eso es todo lo que puedo decir. Y hay personas que viven, ahí voy al rato y aquí estoy y aquí espérame. Eso vale verga. O sea, yo soy una persona que cuento lo que me cae aquí en la planta de la mano y yo no vivo de promesas ni de chismes tampoco. Y a mí me vale verga lo que les pase a otra gente. No pasándome a mí, me vale verga. Así es. Y a chingar a su madre. O sea, amor propio. Y muchos saludos les doy a todo mundo, a todo Estados Unidos, a todo México, a todo Guadalajara. De parte de la famosa Gilbertona. Ya estoy en vida, no me he muerto todavía. Sí. Y el día que me muera, no nomás a mí me va a llevar la chingada. Se lo va a llevar a varios como se los han llevado. Porque la tierra es abono del que se lo lleva a la verga. Y no se huiten porque la muerte es pareja y la tierra recibe licenciados, arquitectos, padres, monjas que no cogen. Toda la vieja, toda la vieja, atalaya, atalaya, mazona, cristiana, todas esas viejas, aunque sean atalayas y cristianas, les gusta que les metan la verga también. Y a chingar a su madre, les dice la famosa Gilbertona y adiós, ya nos vemos entre de diez calendarios y a la verga. Muy bien, bueno, pues esto es todo. Ya saben, plebes, síganos en nuestras redes sociales. La Gilbertona no tiene porque no le gusta la tecnología, pero nosotros sí. Así que ya saben, síganos y pues. Muy bien, pues mi gente bonita, esto fue Entre Viejas, su irreverente podcast. Y nos despedimos con una palabra célebre de la Gilbertona. Tú eres el arquitecto de tu vida. Nos vemos próximo y active la campanita para hacer las notificaciones.